Música Amables televidentes de Cabruñón, teleenvigado por dos, por favor, teleenvigado. Amables televidentes de Cabruñón, teleenvigado por dos, por favor, teleenvigado por dos, por favor, teleenvigado por dos, por favor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A usted don Hernán, doña Marta y todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Vivo Producciones, a nuestro personal técnico de teleenvigado que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, todos los líderes comunales. Este es un programa que fue creado precisamente para que nosotros pudiésemos dar a conocer qué es lo que hacen nuestros líderes en sus juntas de acción comunal, en sus barrios, en sus comunidades. Y todas aquellas actividades que nosotros realizamos. Entonces, hoy la invitación muy especial, doña Marta, es a que usted nos cuente en su Junta de Acción Comunal Alto del Trianón, cómo está funcionando la Junta de Acción Comunal. La Junta de Acción Comunal de nosotros tiene un grupo de miembros como tal, somos 38 miembros en este momento activos en la asamblea completa de la Junta de Acción Comunal y tenemos un grupo que somos los que manejamos o lideramos de alguna manera el proceso de la Junta. No estamos completos como Junta de Acción Comunal, pero sí bregamos a trabajar en conjunto con todos para que en beneficio de la comunidad podamos hacer varias cosas que buscamos de alguna manera poderlas resolver. Harold, ¿tu Junta cómo está funcionando? Don Hernán, en este momento en la Junta de Acción Comunal tenemos 56 afiliados. En el barrio ha sido difícil, pues, que la creibilidad de la Junta de Acción Comunal, ya que hace siete años no existía en el barrio. Y la idea, entre varios amigos nos reunimos, somos de toda la vida del barrio, 50 años viviendo en el barrio y los 52 que tiene. Y convencimos a mucha gente del sector de que volviera a creer en la Junta de Acción Comunal y día a día venimos trabajando, bregando a que todo mundo se integre a ella, el adulto mayor, la juventud. Entonces, aprovecho para invitar a toda la comunidad del barrio El Trianón a que tienen las puertas abiertas en la Junta de Acción Comunal. Bueno, muy bien. Harold, no, y hay una cosa importante que hay que resaltar. Esta Junta de Acción Comunal de El Trianón fue suspendida. Estuvo la personería jurídica suspendida. Cancelada, don Hernán, cancelada. Empezamos de cero. Esto es una nueva junta. Muy bien. ¿Y qué hicieron ustedes para volver a obtener esa personería jurídica? ¿Cómo empezaron? No fue fácil. Gracias al apoyo que tuvimos del presidente del consejo y con todas las necesidades que tiene el barrio, día a día fuimos buscando la forma de mostrar trabajo. El apoyo que hemos tenido suyo ha sido fundamental en este trabajo, ya que nadie de nosotros sabía de nada. En los 56 que estamos en este momento, solamente a la Junta pertenecieron dos personas en las pasadas, o sea que estábamos cero. Cero, total. Y es importante algo, pues, muchachos, esto es una historia que es bonita contarla. Sabemos que no es bueno que a una Junta de Acción Comunal le cancere la personería jurídica o se la suspendan. Pero de todas maneras es importante sabiendo que ustedes, la misma comunidad, vio las necesidades que tenían. O sea, es la importancia, doña Marta, que tiene una Junta de Acción Comunal en un barrio. Porque si no hubiese sucedido todas estas dificultades que ellos tenían, doña Marta, ¿usted cree que había sido posible recuperar esa personería jurídica? No, hay momentos en que se vuelve muy difícil. Nosotros, por ejemplo, también buscamos mucho que la gente se active y le guste trabajar con nosotros. Es muy difícil, las personas son muy reacias por el tiempo, porque consideran que no se hacen buenas tareas. Pero cuando van viendo los beneficios y van viendo el resultado que se tiene de las Juntas de Acción Comunal, de alguna u otra manera, de pronto no con la intensidad que uno quisiera, pero sí se van uniendo. Entonces, yo, Harold, de verdad lo felicito por ser capaz de volver a arrancar con su Junta. Me parece que hacía mucha falta, porque ustedes son un barrio muy bonito, muy bueno. Entonces, es muy bueno. Lo felicito de verdad por haber hecho esa tarea. Muchas gracias, doña Marta. No es solamente Harold, es un grupo grande que tenemos en el barrio. Todos hemos trabajado de la mano. Bueno, fue difícil conformarla, porque, repito, la credibilidad en la Junta, porque la gente pensó que por allá no había Junta, pero hace muchos años más, porque la gente no sabía de la Junta. Hoy en día hay gente que todavía no sabe que hay una Junta. Tratamos de que todo el mundo se entere, ahora trabajando con el nuevo sacerdote Iván Darío, y para que la gente se entere y se vincule. Hay mucha gente que nos apoya, pero que no está afiliada. ¿Cierto? Entonces, es bueno que todo el mundo, de una u otra forma, ponga un granito de arena y nos ayude a ayudar, que lo más importante es la comunidad. Usted acaba de decir algo muy importante, y va a retomar las palabras de doña Marta. De verdad que sí, sí es de felicitar a usted esta labor. No es fácil, no fue fácil, fue muy difícil, porque está pasando una cosa, compañeros, y es que cada día está en la situación mucho más difícil. Yo no sé lo de la participación, cómo lo están notando ustedes, pero vemos que es increíble. Yo no sé, en medio de toda esta hazaña que logró Harold de volver a recuperar esa personería jurídica de esa Junta de Acción Comunal, de verdad que sí nos quitamos el sombrero, porque no es fácil, la gente hoy en día no quiere colaborar, la gente se siente muy desmotivada, y más después de un proceso de más de 10 años con una personería cancelada. Entonces, claro, ya la gente se relaja, no quieren volver a sus reuniones, la gente cree que ya no nosotros, y lo que se pierde. Yo quiero compartirles a ustedes, compañeros comunales, los que nos están siguiendo en las redes y los que están acá en Telembigado, es que es supremamente grave lo que se pierde cuando no tenemos una Junta de Acción Comunal activada en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra vereda, en cualquier lugar, en cualquier rincón de Colombia, de Antioquia y donde sea, tenemos que tener esas juntas activadas. ¿Por qué? Porque todos los recursos que lleguen para el Estado y que los van a repartir a las comunidades a través de la Junta de Acción Comunal se pierden, se direccionan hacia otros, no se pierden, yo corrijo la palabra, se direccionan hacia otros quehaceres. ¿Por qué? Porque cuando las comunidades no están organizadas, entonces perdemos muchas cosas. Ustedes ven lo de presupuesto participativo, los comités zonales, todas estas instancias de participación que tenemos que activar y que tenemos que estar haciendo parte de esos procesos, pues se van quedando ahí estancadas. Y eso es lo que no podemos permitir. ¿Por qué? Porque mire que nuestras comunidades dicen, se pierden las becas, ¿sí? ¿Qué más se obtiene por presupuesto participativo? Todos los cursos, los cursos que los jóvenes, las personas de edad, nosotros somos una comunidad, que ya somos una comunidad adulta, entonces es muy bueno que puedan utilizar todo el recurso participativo, por ejemplo, tuvimos un curso de fotografía, una cosa muy valiosa, son cosas que la comunidad puede utilizar y se valoran mucho porque sirven para que las personas, nosotros las personas adultas utilicemos actividades diferentes y que busquemos la manera de que los jóvenes se unan a todo esto y que vengan y empiecen a mirar que hacemos actividades que son valiosas para la comunidad y eso nos sirve a todos. Usted acaba de decir algo muy importante. Harold, ¿qué opina de eso? No, vuelvo y repito, don Hernán, que las felicitaciones, le agradezco, que no es solamente Harold, es un grupo de 56 en este momento y los que no están inscritos también nos han apoyado. No menciono a nadie porque me tocaría decirle los 55. Total. Entonces, vean, por medio de la administración y del presupuesto participativo se están perdiendo beneficios para la niñez, la juventud, el adulto mayor. En próximos días vamos a darle noticias a nuestro barrio de actividades que se van a retomar. En este momento está la actividad de baloncesto, desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche con el profesor Nelson en la cancha, de los niños desde los 9 años hasta la edad que quieran. También está el de microfútbol. En estos días empezamos con la musicoterapia y estamos avanzando en el tema de bienestar social con actividades para el adulto mayor. O sea, es una cantidad de cosas que no las podemos tomar a todos al mismo tiempo, pero paso a paso vamos mostrándole a la comunidad un poquito de lo que nos pueden dar para que todo el mundo aproveche, porque en el barrio tenemos 1.616 adultos mayores y podemos invitarlos a que salgan a distraerse. Total, eso es cierto. Mire que nosotros como Junta de Acción Comunal tenemos muchas actividades también, pero también hay otros limitantes, Harold y doña Marta, cuando uno no dispone de una sede. Es crítico. ¿Qué opina usted de eso? Nosotros somos muy afortunados en la Junta de Acción Comunal de Altos del Trianón, porque desde el inicio contamos con una muy buena sede. Y aprovecho el espacio para darle gracias a la administración, porque la tenemos muy bonita, le hemos hecho muchos arreglos y eso nos ha ayudado a que primero podamos motivar a las personas a que participen como Junta y segundo es nuestra fuente de ingresos. Entonces nos ha servido muchísimo y de verdad que somos afortunados porque tenemos una muy buena sede. Bueno, y la misma pregunta para Harold. ¿Cómo ves la necesidad de una sede? Don Hernán, en cuestión de la sede nosotros utilizamos el espacio de la cancha del Trianón, ya que no tenemos sede. De nuestras prioridades al inicio de la conformación de esta Junta, era el parquecito infantil y la sede. Se logró conseguir pues por medio de la administración el cambio total del parquecito infantil, que en menos de un mes dan inicio a las obras, que va a tener una inversión de 400 millones. Vamos a seguir trabajando en búsqueda de una sede que es tan importante para nosotros, para no tener que estar trasladando, prestando sillas en un lado, prestando sillas en el otro. Y vamos, vamos a seguir trabajando por eso. Oye, es que realmente la sede es como el epicentro de la Junta de Acción Comunal, porque es allí el sitio donde la gente se reúne, donde la gente interlocutamos, donde viene la comunidad, nos traen sus inquietudes, donde recibimos las preguntas y nosotros las vamos contestando a través de eso. Para mí es vital esas sedes en las juntas de acción comunal. Nosotros tenemos que seguir mucho, gloria a Dios, en esta ley 2166, que es la nueva ley comunal, pues viene, quedó incorporado el fortalecimiento a las juntas de acción comunal y entre ellos pues la dotación de sedes. No sé, el Estado, es que no quiero que, yo creo que no tiene que ser un edificio grandote pues para acomodar las juntas de acción comunal en una misma casa. Comprar una casa, adecuarla y nosotros desde ahí atender a nuestras comunidades. Yo pienso que eso no es cosa del otro mundo, pero sí es de manera vital para el funcionamiento de la organización comunal en cualquier parte. Bueno, sí, para aquellos que todavía no tienen su sede, pues hay que seguir luchando, muchachos, por eso. Nosotros tenemos asistancias con programas, proyectos, tenemos esa garantía como junta de acción comunal, pues no limitarnos a que, ¿quién no la va a dar? No, hay que gestionarla, eso hay que emberracar, como decimos los paisas, y echar para adelante para poder ir teniendo nosotros más adelante, eso no se consigue de la noche a la mañana. Pero son propuestas que hay que manejarlas y tenerlas en el tintero Harold y doña Marta para que sepamos que no se pueden dejar. Gloria a Dios los que la tienen. Bueno, muy bien, queríamos hablar de otro tema muy importante, muchachos, y es, ¿cómo ven ustedes la participación de los jóvenes, doña Marta, en la acción comunal? Esa ha sido una de las situaciones más complicadas que hemos tenido desde la Junta de Acción Comunal. Los jóvenes de nuestra junta, de nuestro entorno, no quieren participar, no quieren hacer parte de la Junta de Acción Comunal. Los jóvenes consideran que no los incluimos, buscamos maneras de incluirlos, pero no se sienten incluidos, entonces la idea es tener más estrategias para poder buscar de alguna manera, poder llamar y motivar a los jóvenes a que participen. Nos hace mucha falta sus ideas, sus pensamientos, empezar como a alimentar estas personas con buenos proyectos, con cosas que nos sirvan a todos. Es que ese es uno de los problemas graves que tenemos ahora. Estamos hablando de un relevo, digamos que un relevo generacional, como dicen algunos otros, dicen no, ese término no cabe, pero igual lo cierto del caso es que a los jóvenes no les interesa participar con nosotros. ¿Qué piensa, Jaron, de eso? Bueno, en el caso de los jóvenes, como dice doña Marta, es difícil, es difícil. Hay jóvenes interesados en estar en una Junta de Acción Comunal, pero es porque tienen la necesidad de algo, digamos de música o de meterse a un curso, o sea, con un interés particular. No está mal que piensen así, pero el joven no es atraído por una Junta de Acción Comunal porque de pronto necesitamos vernos más para poder que ellos les llame la atención. Mucha gente piensa que nosotros nos lucramos de una Junta de Acción Comunal y esto de las cosas más difíciles es que esto es por amor a una comunidad, esto nosotros no ganamos absolutamente un peso, no nos ganamos nada. Hemos invitado a los jóvenes, insistimos en los jóvenes, no les llama la atención por lo mismo que digo porque no hay plata de por medio, pero ellos tienen que o deben acercarse a su Junta de Acción Comunal para que ellos muestren sus ideas, para que cada día trabajemos más para el futuro de ellos. Bueno, yo voy a abrir el debate ahí, no es solamente por la parte económica, recuerde que también tenemos dificultades. Yo le voy a poner una historia que nos sucedió a nosotros hace tiempo atrás y es que ellos decían, yo que voy a ir a la Acción Comunal si veo una mano de viejitos ahí alegando y peleando. Entonces, yo pienso que no es solamente esa parte y yo creo también, presidentes, que es que nosotros no nos hemos puesto de pronto en la actitud de ellos también porque es diferente a la nuestra. ¿Qué dice doña Marta? Y buscar estrategias para llamarlos, para que ellos se sientan motivados y efectivamente, don Hernán, ellos ven y ven un montón de viejitos allá que se quedan hasta medianoche, que no logran ningún objetivo. Cuando empecemos a entregar objetivos claros, que el resultado ellos los vean es una manera de atraerlos. Harold, ¿qué dice? Vea que a mí me tocó esperar a llegar a viejitos para poder meterme a la Junta de Acción Comunal. No, lo que dice doña Marta es que hay que buscar la forma de atraerlos, invitarlos a hacer cosas, actividades que a ellos les llame la atención y que ellos se enamoren y enseñarles lo comunal, para que es lo comunal, para que ellos sepan que ayudar da una satisfacción muy grande. Bueno, yo voy a decir, yo voy a ser un mea culpa. Yo creo que nosotros hemos pecado aquí, todos, me incluyo yo. Es porque nosotros, desde nuestro hogar, nosotros también deberíamos estar a nuestros hijos invitándolos, casi llevándolos, porque yo admiro mucho, con todo el respeto, a esas partes, por ejemplo, a esas personas que profesan sus, no son una religión, ayúdenme como dijéramos el término, su culto, pero uno ve que ellos van en familia. Entonces nosotros decimos, si es una familia comunal que la que tenemos supuestamente, creo, y nosotros somos, yo conozco, por ejemplo, aquí muchos compañeros míos que jamás han invitado a la esposa a una reunión, jamás han invitado a los hijos a acompañarnos a una reunión. Yo creo que también es falta de apropiarnos, Harold, de nosotros y doña Marta, de este cuento, o sea, meterlo donde tiene que estar. Si somos una familia, una familia comunal, donde venimos todos luchando por un bienestar común, porque eso no es para personal, nada. Pero igual nosotros, desde nuestro hogar, no estamos inculcándole a nuestros hijos eso. Entonces yo sí pienso que hay muchas alternativas ahora que nos pueden dar las herramientas para empezar a trabajar con los jóvenes. Miren, algo que viene en la nueva ley, presidentes, es que está la cátedra comunal. Tenemos que pegarnos de esa cátedra comunal. Que íbamos a las escuelas. Usted como presidente irá a la escuela de su barrio, usted como presidenta irá a su escuela de su barrio y decirle a la comunidad, a sus muchachos, ¿qué es una junta de acción comunal? ¿Para qué sirve una junta de acción comunal? ¿Cuál es el objetivo de una junta de acción comunal? ¿Cuál es la función de los líderes? Yo creo que nos ha faltado mucho eso. A mí me parece que, por eso decía, me va a morir, no me da culpa, porque yo pienso que desde ahí nosotros tenemos que empezar a cambiar. Los semilleros no los tenemos. Tenemos que tener semilleros comunitarios, o sea, los niños participándolos desde ahí. Hay semilleros de fútbol, hay semilleros de todo que yo escucho. Usted quejala tanto al deporte, debe saber eso, Jaron. Y no lo hacemos. Don Hernán, y aprovecho, ¿qué hace un comunal? Aprovecho este instante que ayer en el grupo de baloncesto del Trianón me escribió una mamá, felicitándome por las actividades que hacemos en el barrio, y me dice que qué podía hacer yo para que le hiciera mantenimiento al parquecito infantil de la escuela del Trianón. Aprovecho yo este momento para decirle a la administración, no a horas públicas, en cabeza de la doctora Beatriz Pabón, que si hay una pasadita por allá, a ver qué es lo que necesitan. Demoramos para decirlo porque no lo conocíamos, porque no ingresamos a la escuela como tal. Pero que eso es lo que hace un comunal, ver las necesidades de nuestra comunidad para transmitírselas a la administración. A ver, Jaron, se me está saliendo por la tangente. La respuesta me le evadió. ¿Qué dice doña Marta? Hay dos conceptos bien importantes que usted está diciendo. Primero, al incluir a las familias. Eso me parece de verdad que no lo había pensado, y me parece que es una muy buena estrategia. Lo de los semilleros me parece valiosísimo. Por ejemplo, cuando estamos en las reuniones de la Junta de Acción Comunal, son todos los niños afuerita, jugando, haciendo una cosa. Entonces, es buscar unas estrategias para que esos niños en ese momento también realicen actividades que sean comunales y que empiecen a ver el resultado de poder participar de esas cosas. Y me parece que sería una muy buena estrategia de verdad, don Hernán. Jaron y lo de la escuela comunal, la cátedra. ¿Qué opinas? En cátedra no sería excelente, porque es que si nosotros empezamos a educar a los niños en todo lo que necesitamos, porque la cultura ciudadana se perdió. Si empezamos a educar a los niños desde el colegio, desde temprana edad, en movilidad, en cátedra de comunal, ellos van a crecer con eso y van a tener sentido de pertenencia y amor a su barrio. Es que eso es lo importante de esto, muchachos. Vean. Nosotros, yo por eso decía, estrategias las hay, lo que pasa es que no las hemos utilizado, no las hemos direccionado por donde tienen que ir, pero sí el ejemplo que yo coloqué ahorita de las personas que uno ve que van a los cultos y van con toda la familia o los que profesan la religión católica que van con sus familias a su iglesia y a todas esas cosas, eso es de admirar, porque ellos no están solos, ellos están incluyendo la familia. Nosotros creo que en eso hemos fallado mucho, nosotros ahí nos ha faltado y la otra cosa que yo iba a decir es que después de este corte de comerciales venimos a contar lo que vamos a decir. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba frutos Bahía Solano. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Tecnología avanzada en entonación de pinturas Terinza, Pintuco y Pintuco y Pintuco y Pintuco y Pintuco. Tecnología avanzada en entonación de pinturas Terinza, Pintuco y 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 Pintuco. Los jóvenes están demasiado alejados de nosotros. Me voy a devolver un poquito para hablar de este tema de los jóvenes, antes de tocar lo que veníamos de las sedes y todas estas cositas, porque yo he dicho que ahí hemos… La falla pues sí ha sido, diría que a nivel nacional. Es que nosotros, los jóvenes tienen una manera muy distinta de identificarse como nosotros. Nosotros tenemos unas cosas ya claras. Ellos buscan la manera de hacerse notar a través de la música, a través del arte, a través de muchas cosas, doña Marta, que nosotros muchas veces no le damos lectura a esa parte, por lo que decíamos que ya somos de cierta edad. ¿Qué piensa usted de eso, doña Marta? Sí, nosotros no debemos esperar a que ellos nos entiendan. Nosotros debemos entender a los jóvenes, llegarles a ellos, ponernos en sus zapatos, saber lo que les gusta, que no les gusta, ya ellos sentarse a conversar con los otros amigos. No es, no, a ellos les gusta escuchar música, escuchar música duro, hacer las cosas que a los jóvenes les gusta. Entonces, nosotros tenemos que aceptar esas situaciones, incluirnos en esas vivencias que ellos tienen, para que vean que efectivamente los queremos incluir. No, y es que ellos nos lo demuestran a través de la misma música, Harold. ¿Usted ve que una persona como nosotros, ya adulta, no nos vemos escuchando reggaetón, ni nos encontramos con la música que ellos tienen? Pero también tenemos que aprender a compartir esa parte, Harold. ¿Qué opinas de eso? No, es muy importante la inclusión, como dice doña Marta. La inclusión es muy importante porque hay cosas que nosotros no conocemos o que no nos gusta, pero ellos deben ser bienvenidos en una junta. ¿Para qué? Para conversar con ellos y conocer sus necesidades, sus gustos y apoyarlos al máximo. Apoyarlos al máximo en su arte, en sus actividades, en sus gustos, en todo eso. ¿Para qué? Para que se motive. Allí me apoyan. Vamos, el uno va llamando al otro y los jóvenes son importantes en cualquier parte. Siempre hablamos de que los jóvenes son el futuro, el futuro de este planeta. Hay que incluirlos y respetar sus gustos. Porque es que hay un problema grave, muchachos. ¿Cuál? Es que nos estamos quedando sin relevo. Nos estamos quedando sin relevo. Yo veo que la juventud es difícil, que ellos asimilen lo que son los programas de la acción comunal. Y a mí me parece que hago un llamado muy especial también aquí a las directivas de la Federación Comunal de Antioquia. Porque es importante también que desde ahí se reestructure lo que es la participación de esos jóvenes en la acción comunal. No tiene que ser solamente con programas o trabajos misionales. Nosotros tenemos que hacer a través del arte, incluir en nuestros estatutos lo que es la Comisión Juvenil, el Comando de Juventudes, tener ese Comité de Juventudes organizado y que ellos trabajen con sus acciones y sus cosas y nosotros apoyarlos. Porque lo contrario, pues esto se está perdiendo. Yo veo que, de corazón lo digo, yo veo esto muy complicado. Si no tomamos acciones correctivas con respecto a eso, yo creo que nos vamos a quedar sin relevo. ¿Qué piensas, doña Marta, de eso? Sí, y con seguridad eso es lo que nos va pasando. Pero también quisiera como poner como el granito de arena y decir, busquemos razones, busquemos motivos, busquemos cómo nos podemos incluir, cómo podemos incluir a todos nuestros jóvenes en este proceso. Ahorita Harold decía una cosa muy importante y es que nosotros acá estamos es para ayudar. Entonces es identificar esos jóvenes líderes en nuestra comunidad y decirles, venga que tenemos que ayudarle a los demás, tenemos que saber, entender cómo son las personas, cómo les podemos ayudar y decir, demos el paso adelante y verá que ellos se van metiendo más con nosotros cuando veamos resultados claros de parte nuestra. ¿Qué dice Harold? Y recuerdo mucho cuando me reuní pues con el padre Iván Darío Londoño, el nuevo sacerdote del Trianón, que me dijo, Harold, ¿qué podemos hacer por los jóvenes del barrio? ¿Qué podemos hacer? Entonces, tenemos programada una reunión pues con Bienestar Social y con la Secretaría de Salud, con un psicólogo, Ander Senao, para tratar ese tema con el sacerdote, de que ellos quieran o atraerlos para ver sus necesidades y tenemos que escucharlos porque lo más importante para cualquier ser humano es que lo escuchen. Así uno no tenga la solución, pero escuchar a las personas es muy importante. Entonces, vamos a trabajar para esos jóvenes, como usted dice, no tenemos relevo, pero entonces hay que empezar a venderle la idea de que ser comunal es bueno, es positivo, porque ellos no lo ven como algo bueno. Yo veo, como usted decía ahora, eso es para viejitos, ellos no lo ven como para jóvenes. Es que ahí está la situación. Yo creo que nosotros también tenemos que aprovechar, por ejemplo, todos esos espacios de esos grupos juveniles que hay en las iglesias, que hay en nuestros barrios, que tienen unos grupos juveniles y ahí es donde nosotros no hemos incursionado tampoco. ¿Cuándo hemos preparado una charla con un grupo de esos? Bueno, compartir un algo. Es que eso se puede hacer. No tiene que ser un almuerzo. Vamos a compartir un algo y detrás de ese algo vamos conversando de lo que es el servicio, el don de servicio a la comunidad. Ese don de servicio, ese liderazgo que llevan las personas, que no lo podemos dejar acabar ahí. Porque es que si nosotros nos devolvemos en el tiempo a mirar la parte de atrás, nos damos cuenta que la solidaridad ya se acabó, está muy perdida. Eso que existía anteriormente y que no le hemos hecho nosotros el énfasis necesario, y es que yo siempre, no me voy a cansar de decirlo, en el escudo comunal, ustedes ven que está la bandera de Colombia porque somos un movimiento a nivel nacional. Tenemos el otro símbolo que tenemos en el escudo de la acción comunal, son las herramientas. Este país se hizo a punta de pico y pala. Colombia, todo se hizo a punta de pico y pala. Los colegios, las escuelas, los alcantarillados, todo lo construimos con la acción comunal. Y como el último que trae ahí, el último símbolo es la familia. Y eso es lo que yo les decía a ustedes ahorita. Miren, nosotros nos hemos descuidado como líderes en ese aspecto. Yo digo que nosotros debemos de buscar esos grupos también, hablar con ellos, interactuar con ellos. Bueno, venga, ¿qué nos pueden aportar ustedes para hacer estos trabajos? Ellos son, algunos son muy buenos. Y ahí es donde hemos perdido nosotros ese don que nosotros también tenemos de liderar. Ese don de orientar, de coger a estos jóvenes y trabajar con ellos. Y bueno, venga, vinculémonos. Uno no lo ve muy fácil, pero tampoco es difícil. Que sí nos ha faltado a nosotros como líderes meternos en ese cuento más y apoyar más esos trabajos con ellos. Este cuento tiene tanto de largo como de ancho, yo lo voy a decir. El tema de los jóvenes no es fácil. Pero sí yo digo otra vez, gloria a Dios, se nos da ahora la oportunidad de trabajar en las escuelas con los niños y los jóvenes. Y ese trabajo desde Azo Comunal Envigado lo vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos, ya hablamos con el secretario de Educación para ir incursionando, diciéndole a los grupos que es una acción comunal. ¿Cuál es la importancia de la acción comunal en su barrio, en su comunidad, en su vereda? Porque afortunadamente la acción comunal la existe en toda parte, pero no la hemos trabajado como debe de ser. Don Hernán, yo tengo la plena seguridad de que cuando estos jóvenes se incorporen a las juntas de acción comunal y empiecen a conocer, vamos a sacar de ahí grandes personas y se van a descubrir un montón de talentos que tienen ellos en medio de todas esas actividades que pueden realizar ellos en una juntación comunal. Que puede ser en un grupo juvenil o puede ser en otras actividades, pero la Junta de Acción Comunal les abre las puertas, es para que crezcan más. Pero es que hay una cosa, Harold, usted lo dice, les abren las puertas y todo el mundo no le abre las puertas a los jóvenes. ¿Qué dice doña Marta? Eso es uno de los puntos que todos tenemos que corregir. Y yo creo que nos tenemos todos que poner la mano en el corazón. Y como usted decía ahorita, me aculpo y así debemos ser. Es decir, vea, es que efectivamente no les hemos abierto las puertas como son, no los hemos recibido como deben ser y no les estamos dando el espacio que se merecen ni la inclusión que se merecen. Entonces, es nosotros desde la posición que tenemos en las juntas, realmente incluirlos y aprovechar ese valor tan grande que ellos tienen, ese liderazgo y que lo utilicemos en bienestar común. Y yo quería no dejar pasar este momento para un agradecimiento muy especial a Grismaldo Martínez. Él es el director de Vivo Producciones, por el cual esta charla está saliendo al aire, que ha hecho posible que todos puedan escuchar estos temas que son vitales. Estos son temas muy candentes que tenemos que tocarlos dentro de las juntas y que jamás los tocamos. Nos metemos con cualquier otro tema, menos con estos que son los que tenemos que ir buscando y forjando el futuro de la acción comunal. Excelente. Gracias a Grismaldo por todo ese apoyo que le ha brindado a las juntas y que hace posible que hoy estemos hablando con dos líderes, presidentes de juntas de acción comunal, donde estamos interactuando con ellos y comentando los temas que nosotros vemos vitales, que nosotros vemos también difíciles en nuestras comunidades. Eso de la participación no es fácil, pero ahí seguiremos, porque yo sí he dicho, salirnos de este cuento no es fácil. Es verdad, yo no recuerdo si usted me dijo estas palabras. El trabajo mejor pago es el que no nos pagan. Y este trabajo trae satisfacciones. Este trabajo trae satisfacciones, así sea difícil. No, y eso es la verdad. Vamos entonces a un corte de comerciales y luego venimos ampliando el tema con ustedes. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani. Platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor. Donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Arroba Frutos Bahía Solano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la Carrera 43A, Número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Tras un servicio a domicilio. Bueno, vamos dándole cierre al tema de la participación de los jóvenes. Yo quiero que cada uno de nosotros vamos hoy al aire a decir qué recomendaciones daríamos para que los jóvenes puedan participar más en las Funtas de Acción Comunal. Y empecemos por doña Marta. Yo diría que lo más importante es que, como decíamos ahora, es que empecemos a trabajar desde las familias, así como lo dice el símbolo de la Junta de Acción de Aso Comunal, así mismo empecemos a incluirnos desde las familias. Y nosotras, y lo pongo como un ejemplo, busquemos la manera de que los jóvenes de nuestra comunidad se incluyan en este proceso. Los invito a los que nos estén viendo que empecemos a participar como Junta de Acción Comunal, para que podamos crecer y escuchar todas sus opciones que estoy segura son muy buenas. Bueno, Harold, ¿qué aportarías tú para que este proceso de los jóvenes sea mucho más efectivo? Pues mi mensaje para los jóvenes es invitarlos a que se acerquen a las Juntas de Acción Comunal de su barrio, no solamente por un certificado de alfabetización o algo así, no, a proponer a que los escuchen, a que exijan, porque es que ustedes también son parte de la comunidad y ustedes tienen sus necesidades. Entonces, unámonos ahí con otros cositos más para que podamos organizar. Yo sí diría que desde la escuela sí debemos de trabajar esta parte. Desde la escuela, nosotros, en nuestro plan de acción, en nuestro plan de desarrollo, incluir esa cátedra comunal, porque nosotros tenemos que prepararnos dentro de la Junta, para que ellas mismas, dos o tres personas, sirvan de enlace, para que la comunidad se vaya enterando qué es la acción comunal, para qué sirve, cuál es la importancia, lo que yo les decía ahorita. Eso tenemos que valorarlo. Y esta recomendación es para todos aquellos líderes comunales que están en sintonía ahora. Un agradecimiento muy especial a la Junta de Acción Comunal Primavera, a Hernán Molano de La Estrella, que está en sintonía, y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales en el momento. Entonces, de esta manera es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Yo diría, vamos a darle mucha importancia a la cátedra comunal. Vamos a organizar esos proyectos e irnos a la escuela, nosotros ir a la escuela. Hay un dicho que dice que cuando Mahoma no va a la montaña, la montaña va a donde Mahoma. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ir hasta esas escuelas, empezar a hablarle, hablar con los rectores, hablar con el secretario de Educación, con todo el que corresponde y decirle, bueno, venga, nosotros vamos a incursionar para hablar de la parte de la acción comunal. Ojalá que nos atendiera un grupo de profesores también, sería importantísimo, porque también a esos profesores hay que pasarles la información de lo que es la acción comunal. Ahí hemos pecado también, ahí estamos estancados. Don Hernán, aprovecho también porque en el barrio hay un historiador, Guillermo Marín, de una familia tradicional del barrio toda la vida, que me propuso, o nos propuso, perdón, contarle la historia a los jóvenes de a dónde salió el Trianón. Entonces, nuestro plan de trabajo está eso, atraer a los jóvenes para contarles la historia del barrio. Es que es importante que ellos también conozcan el entorno, porque esas son otras cosas importantes, no solamente conocer qué es la acción comunal, sino su entorno. El entorno que lo rodea, porque también es vital. Nosotros tenemos, por ejemplo, a veces barrios el uno muy pegadito del otro, solamente nos separa una calle, pero igual, de todas maneras, estoy hablando de alto del Trianón y del Trianón, pero igual… Así, lo separa la escuela. Sí, lo separa la escuela. Pero es que es tan importante saber y tener en cuenta eso. Y mucha gente de la comunidad no sabe. Entonces, es bueno conocer la historia de nuestro barrio. Y esa es una de las ideas que nosotros tenemos que hacer en la acción comunal. Nosotros no lo hemos hecho. Yo voy a traerlo a colación que anteriormente los líderes comunales nos contaban la historia de sus veredas, de sus barrios, cómo nació esa junta. No se perdía esa tradición de lo que estamos hablando ahora, que no la podemos dejar perder por ningún motivo. Pero, venga, sigamos esta ruta, conozcamos qué había aquí anteriormente. Si lo vamos a transformar entre todos, cómo lo vamos a transformar, pero teniendo una premisa de dónde partimos. Entonces, todo esto es vital. A mí me parece que en la acción comunal hay muchas las cosas que hay que hacer, que a través de este programa de tertulia comunal, pues vamos a aportar muchas ideas para que entre todos construyamos y reconstruyamos lo que tengamos que organizar, porque sí es de vital importancia, por ejemplo. No solamente yo diría que lo de la cátedra comunal. También esa vinculación, abrir esas puertas, que hemos sido muy herméticos los comunales, encerrar mucho las puertas y no escuchar a estos jóvenes. Nunca nos hemos puesto en la posición de ellos. Nos ponemos en la nuestra y nos devolvemos atrás cuando fuimos jóvenes, pero nos olvidamos que todo en la vida va cambiando. Estos cambios también tenemos que aprender a asimilarlos, los líderes. Y eso es una de las cosas que nos ha costado. Yo, la invitación muy especial desde aquí, desde Tertulia Comunal, es a que también estemos prestos a ese cambio para que podamos direccionar a estas comunidades nuevas, porque hay que decirlo, a esta gente nueva, a estos jóvenes, y que tenemos que ser sinceros, muchachos, esto después de la pandemia para acá se ha puesto en unas condiciones muy difíciles, donde ya, yo no sé, yo veo como la gente con otra actitud distinta. ¿Qué opina, Harold, de eso? La pandemia a nivel mundial, pues, cambió, cambió mucho la forma de pensar de la gente. Incluso arrojó un alto porcentaje de separaciones porque no se toleraban en familia. Entonces, tenemos que aprender a conocernos nuevamente en familia. A una familia las unió, que podemos decir eso. Pero hubo algo importante, la solidaridad, porque muchas veces no sabías quién era tu vecino, pero te tocó compartir con tu vecino, porque en la pandemia la gente se estaba enloqueciendo encerrada. Y entonces usted veía una cara nueva y te da alegría porque estabas encerrado. Así estuviera tapada la nariz, pero de todas maneras, pero de todas maneras, doña Marta, ¿a usted qué enseñanza le dejó esa pandemia? Muchas cosas. Yo creo que todos tuvimos que aprender mucho de ese tiempo tan difícil. Primero, de conocernos más a nosotros mismos, porque yo creo que nunca nos había tocado una situación en la que nos tuviéramos que enfrentar a esas soledades y a esos tiempos como tan complicados entre todos. Muchas familias las unió, gracias a mi Dios. Otras, qué pesar, por esa situación se separaron, pero hubo cosas muy lindas a nivel de las sociedades. Todo el apoyo que se tuvo cuando se repartían los mercados, cuando se pensaba en las personas que no lo tenían, que tenían tanto que hacer. Y sí, nos miramos y dijimos, tenemos que ayudar. Y el señor más serio y el más aparte, tuvo que ver con ese granito de anena y poner de su parte para que viviéramos entre todos un poquito mejor. Nosotros hicimos una cosa muy bonita y fue que nos pusimos a rezar el rosario a las seis de la tarde desde los balcones de las casas. Y eso fue una cosa que de verdad nos unió y nos ayudó mucho. Bueno, mire que toda esta pandemia trae enseñanzas, dejó muchas cosas. Yo le voy a compartir lo de lo comunal. ¿Qué nos trajo a nosotros la pandemia? Vino la virtualidad. Y vino no para irse, vino para quedarse. Entonces, también es otras enseñanzas que a los comunales nos ha tocado duro, porque realmente nosotros no estamos acostumbrados a la virtualidad. Tenemos que ser claros que ahorita tenemos que irnos preparando los líderes comunales con relación a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos que entrar en otra era distinta, donde ya tenemos que meter las charlas, todas son virtuales. La mayor parte ya son virtuales y donde tenemos que seguir manejando todo este tema, porque realmente, mire que sí deja todas enseñanzas a todos y cada uno de nosotros. Harold, iba a aportar algo. Sí, don Hernán, recuerdo mucho que en marzo, pues, de marzo-abril del 2019, del 2020, perdón, hicimos una donatón en el barrio El Trianón y no sabíamos que había tanta gente con tanta necesidad. Repartimos alrededor de 277 mercados y la gente lloraba agradecida porque había gente que se quedó sin trabajo. Y como dice doña Marta, cosas bonitas, yo recuerdo que todos los días a las 8 de la noche un señor de la unidad de la provincia ponía un equipo a todo taco, canciones bonitas, pues, y todo en silencio y a la gente le gustaba. O sea, la gente pensó en que, la gente reflexionó por lo que estamos viviendo. Y si a alguien se le olvidó, pues, que vivimos en esa época tan difícil, es increíble, pero se sacó mucha cosa positiva también de eso. Sí, por eso es importante nosotros no echar atrás todo lo que estemos, lo de la charla de hoy, donde tocamos varios temas, donde los líderes comunales también le estamos haciendo una invitación muy especial para que ellos también reflexionen, para que ellos también, todos tomemos, no sea solamente la Junta de Acción Comunal del Trianón y la Junta de Acción Comunal del Trianón y desde Aso Comunal en Vigado o desde solamente el municipio en Vigado, de toda parte donde nos están escuchando. Un agradecimiento muy especial a todos los que nos siguen por redes. De verdad, un saludo muy, muy especial para todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía. A todos los que nos siguen a través del canal del Envigado. Ha habido producciones que también ha hecho posible que esto llegue a todos y cada uno de ustedes porque mire que estas son enseñanzas grandes donde nosotros desde el compartir, desde un compartir, de unos saberes, vamos construyendo cosas para poder aportar al futuro y nos preocupa mucho también. Tenemos que seguir. Yo quiero hacer una invitación muy especial también a los líderes de otros municipios que están en sintonía que seguramente los vamos a tener acá compartiendo también. porque es importante que entre todos vayamos construyendo el futuro de la acción comunal. Ya ha llegado una nueva ley que nos da unas garantías, pero también tenemos que empezar a trabajar lo que es la parte social y comunitaria. Entonces, no sé, yo creo que ya es importante decirles a todos y cada uno un agradecimiento muy especial a doña Marta Cecilia por habernos acompañado, a Harold también por haber estado presente en el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. Es muy bueno conocer esos enfoques que tienen las otras juntas y yo creo que nos debemos dedicar a eso, a aprender de los demás. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, señora Marta. Harold. No, de nada, agradecerle pues por esta invitación. Qué bueno contarle a la gente que es una acción comunal y nuevamente los invito a que hagan parte de la acción comunal de cada uno de los barrios de ustedes. Bueno, un agradecimiento muy especial a todos, a nuestro camarógrafo, a director de TV Producciones y a todos los amigos que estuvieron siguiéndonos en las redes sociales. Un abrazo muy especial para todos. Feliz tarde, amigos. Feliz tarde, amigos.